¿Pero qué pudiéramos esperar de una persona como él en caso de que gane, ya sé que estamos hablando de hipotéticas, que dice que él no necesita a nadie, entonces tampoco necesita al Congreso. ¿No va a ser para él difícil gobernar de esta manera cuando constantemente rechaza a la gente que no está de acuerdo con él? Yo puedo contestar a eso. Te voy a decir por qué. Porque él sabrá de política y obviamente tiene muy buenos asesores políticos que dijeron que este mensaje de él iba a ganar. Y obviamente estamos viendo esto, tristemente es cierto. Pero una cosa es llegar a ser político y otra cosa es ser gobernante. Aquí nosotros elegimos a un presidente, no elegimos a un dictador, no elegimos a un rey ni a un monarca. Y él no tiene el temperamento para poder trabajar con un Congreso y un Senado, aunque sean republicanos. Porque muchos de los republicanos que él tanto ha atacado no van a estar de acuerdo con sus políticas que él quiere avanzar. Entonces va a ser muy difícil para él lograr muchas de las cosas y qué bueno que él decía que va a lograr.